El Gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, puso en marcha el protocolo y programa Alerta Amber Veracruz. El programa se activa cuando es comprobada la desaparición de un menor de edad, para iniciar su búsqueda e inmediata localización, si se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño o ser víctimas de algún delito. El Comité Central para el Diseño e Implementación del programa Amber Veracruz estará integrado por representantes de las Secretarías de Seguridad Pública, Comunicaciones y Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, DIF Estatal, C4, Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de Justicia. Hacemos un llamado a los ciudadanos para involucrarse. Las primeras horas son cruciales para la ubicación, protección y reintegración de una persona a su familia. El trabajo de la radio, la televisión, redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos como medios de difusión son fundamentales. Trabajando por el bienestar de las familias en Veracruz, acciones y respuestas.